Seguimos en espera de este quinto evento. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Adentro nuestra señor tratando de irse a la parte de afuera, le ataca a Carl Kirchner y más afuera, Morgan Raider. Se acercan ahora al poste de los 1.100 metros. La lucha es grande, están parejos nuestra señor, Carl Kirchner y Morgan Raider. A dos cuerpos adelanta desde el cuarto lugar, Romantic Henry. En el poste de los 1.900 sigue la lucha nuestra señor. Ahora el pescueso al frente para el segundo, vuelven a la carga afuera, Carl Kirchner y Morgan Raider en el poste de los 1.700 metros. Morgan Raider pescueso al frente para el segundo lugar. Adentro nuestra señora cuerpo y medio para el tercero. Adentro se coloca Romantic Henry. Están faltando ahora 400 metros para el final. Morgan Raider en la delantera con dos cuerpos para el segundo lugar. Ataca Romantic Henry, aquí en los 200 metros finales. Están emparejándose Romantic Henry afuera, a la parte de adentro. Morgan Raider sigue emparejo en los 50 finales. Morgan Raider ahora dos, mina por el pescueso. Medio cuerpo al imponerse. Segundo quedó Romantic Henry para el tercero Burning Time. El resto atrás con Carl Kirchner en el último lugar.